En los últimos días, los fuertes vientos y la lluvia, pues ha reiterado y ha prolongado algunos desastres en la ciudad de Mocoa. En el día de hoy, en el barrio El Carmen, algunos funcionarios de la Administración Municipal de la Alcaldía de Mocoa estaban realizando un corte, como ustedes pueden ver en las imágenes, de un gran árbol aquí en el barrio El Carmen. Lastimosamente, al parecer, según las versiones de algunos habitantes, el árbol les venció y fue a dar a la casa de la vivienda del doctor Guido Alfredo Garzón. Daños materiales, afortunadamente no hay pérdidas ni heridos en este accidente. Doctor Guido, muy buenas tardes, ¿se puede decir así? Comentenos, ¿cuál fue la situación presentada en el día de hoy? Pues, la comunidad, estábamos preocupados precisamente por la presencia de este árbol frente a nuestras viviendas y desde ese punto de vista se había hablado con Corpo Amazonía y se había hablado con el presidente de la Junta para que se hicieran los estudios respectivos, para que por favor nos cortaran el árbol porque queríamos evitar que de pronto por los ventarrones este árbol se fuera a caer en cualquiera de las tres casas que posiblemente podía llegar. Se hicieron las gestiones, se entiende que se envió oficio por parte del presidente de la Junta a Corpo Amazonía. No sabemos cómo Corpo Amazonía seguramente pidió la colaboración al municipio y los obreros del municipio vinieron hoy a hacer el corte y pues lastimosamente el damnificado de todo esto fui yo pues toda vez que no solamente la estructura de mi casa pues hay que analizarla sino también que el árbol cayó de lleno pues en el carro de mi familia. Bueno, doctor Guido, ¿cuánto asciende el valor ya más o menos calculado de las pérdidas materiales en el viaje? No, pues que podemos decir, toca ver los daños estructurales de la reparación de la casa y el carro pues 15 millones de pesos vale el carro. Bueno, además del susto, su familia, su esposa, los hijos están bien, no hay ninguna preocupación más aparte de los daños materiales. Bueno, en esa parte sí, pues para qué, nosotros estamos bien y pues mi esposa estaba y mi hijo estaban bañándose entonces no se dieron cuenta definitivamente de lo que sucedió, solamente pues del traqueteo del árbol cuando iba cayendo encima de la casa nomás, solamente el susto. Bueno, entonces a daños materiales asciende este lamentable incidente por el corte de un árbol que estaba generando peligro aquí en el sector del barrio El Carmen.